parte b priorizando lo primero muy bien todos han escrito lo que es primero para cada uno y han escrito también una actividad tanto en lo personal como en lo profesional que dominan a la perfección y que les genera notables resultados bien ahora iremos al corazón de la aplicación de este paradigma que se centra en relaciones y principios más que en objetos horarios eficiencia y control necesito un voluntario no te gustaría intentarlo siquiera de acuerdo quieres pasar por favor tu nombre es elizabeth elizabeth gracias encantado elizabeth tienes que detener esto tienes una vida muy activa no así es estás trabajando sí tienes una familia niños todavía no todavía no de qué naturaleza es tu trabajo consultoría consultoría eres parte de una firma de una firma consultora así es dirijo una firma internacional una firma internacional entonces tienes relación con toda clase de personas en la firma y fuera de ella no exacto y también estás a cargo del trabajo con los clientes y exacto y estás asociada con otras firmas en todo el país y en el exterior si iniciando suena bien quieres una rica vida personal una rica vida familiar y con la comunidad etcétera nunca te has sentido abrumada por pequeñeces sin importancia si no te has sentido como fuera de balance tambaleante puede ser como surfeando en una tormenta cuando te llegan las olas enormes una tras otra y te golpean y te tambaleas y ahí viene otra que también te golpea te ha pasado ahora lo que lo que voy a hacer es análogo a todas las pequeñas cosas que tienden a llenar nuestra vida cosas que poco a poco se van acumulando ahora tu trabajo es ahí no puedes pasar de este nivel es poner todas estas piedras en el recipiente buena suerte describir cada piedra cuando ella la ponga esa como se llama c2 planeación preparación exacto planeación preparación prevención fortalecimiento cuadrante 2 lo que es importante pero no urgente cierto debo ponerlas en algún orden en el que quieras pero debes ponerlas todas porque son importantes puedo mover las pequeñas si puedes moverlas pero no puedes rebasar de este nivel bueno le puedo pasar esto claro bien la piedra que está poniendo ahora se llama relaciones y familia está tratando de poner todas basada en la peculiar idea de que cambiándolas de lugar se hace más espacio si vemos la tercera piedra que puso es la de empleo algún tema clave de empleo y aquí está la de megaproyectos pero no puedes pasar de aquí no he tratado de hacerlo si es cierto esto se puede si se puede no se puede esa se llama servicio comunidad iglesia nunca te había sentido así si cuánto se han sentido así puedo continuar si trata de meterlas es una persona decidida creo que no cabe la que dejó es afilar la sierra a cuántos les ha pasado lo mismo hoy no tengo tiempo de afilar la sierra estoy tan ocupado manejando que no puedo cargar gasolina esto es muy importante para dejar vacaciones las vacaciones para ella son importantes moviendo las cosas pequeñas tal vez hagamos lugar para las grandes casi está más o menos bueno así se hace si algo no encaja a fuerza realmente debo poner todo eso ahí pues no puedes rechazar una gran oportunidad si quieres no esa se queda aquí hay un rótulo que dice urgente e importante algo del cuadrante uno que se te está olvidando tal vez tu mejor cliente que dice que si no lo atiendes ahora mismo no renunciaste a tus vacaciones y te quedaste sin tiempo especial para ti misma no tienes niños te diré lo que podrías hacer usar un método totalmente distinto aquí tienes un recipiente vacío debes partir de un paradigma diferente completamente puedo usar este recipiente eso me está diciendo sí entonces voy a poner estas en el fondo y luego agrego las pequeñas vacaciones vacaciones ahora sí afila la sierra planeación preparación pareja pareja vacaciones empleo la gran oportunidad lo importante y urgente tiempo personal comunidad de iglesia esos niños me siguen observando que bueno que mi marido no está aquí ahora vaciaré esto hazlo それは va a bien Funciona. Pusiste las cosas importantes primero, ¿no? ¿Cierto? Eso es, muy bien. ¿Qué aprendiste? Aprendí que si tengo la oportunidad de hacer todas las cosas importantes primero y decidir cuándo tengo todo el monto disponible, las pequeñas cosas se acomodarán dentro de las grandes. Ajá. Incluso si el grupo de piedritas verdes fuera excesivo, podrías descartar algunas, ¿no? Ajá. ¿Pero por qué? Porque son solo relleno. Ajá. Solo son relleno y no importan. Estas son las que has elegido como las importantes. ¿Has notado alguna otra cosa sobre estas piedras? ¿Alguna característica común a todas? ¿Algo con lo que tengan que ver? ¿O alguien? Conmigo. ¿Contigo? Algunas tienen que ver con otros, con todos los... Otros, todas tienen que ver con tus relaciones y con los papeles que desempeñas. Entonces, ¿por qué no optar por un paradigma donde se decida primero cuál es el sentido de tu vida y así tener bases filosóficas para determinar cuáles son las piedras grandes, las medianas, las pequeñas, etcétera? Poner las piedras grandes primero, lo realmente importante, y lo demás se acomodará solo. Y salirse del esquema de planeación diaria, porque vivir siempre en ese esquema, ¿qué implica? Que mi día se llena con pequeñas piedras. Exactamente, y lo único que haces es provocar crisis, y cuando tienes una piedra grande como megaproyectos, simplemente no hay dónde ponerla, como a ti te pasó. Así que hay que usar la filosofía de las relaciones más que la de los horarios, y organizar toda la vida sobre relaciones, sobre los vínculos con los demás y con uno mismo, primero que todo. Bueno, esa era la idea, muchas gracias, un aplauso para Elizabeth. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.